Junio 28. El exceso de hospitalidad. Aconteció que lleno de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Lucas 10, 38. Lectura adicional recomendada, Eclesiastes 3, 1 al 8. La hospitalidad de Marta es digna de alabanza y Jesús la elogia, pero también señala dos errores en ella. El primero es que Marta se cede y extralimita en su hospitalidad. Cristo preferiría ser agasajado con mayor sencillez y humildad antes que obligar a esa santa mujer a hacer tan grandes esfuerzos. El segundo problema es que, al distraer su atención y llevar a cabo más tareas de las necesarias, Marta se priva de la bendición de la visita de Cristo. Lucas hace notar esta desmesura cuando habla de los muchos quehaceres de Marta, puesto que Cristo se da por satisfecho con poco. Es como ofrecer una magnífica bienvenida a un profeta y a la vez no preocuparse de escucharle lo suficiente. Es hacer unos preparativos tan exagerados e innecesarios que toda la enseñanza queda sepultada. La verdadera forma de recibir a los profetas es aceptar los beneficios que Dios nos ofrece a través de su ministerio. Vemos ahora que las atenciones de Marta, aunque dignas de alabanza, no están libres de reproche. Y no solo eso, Marta está tan encantada con su propio trajín que hasta llega a despreciar el piadoso afán de su hermana por recibir la enseñanza de Cristo. Este relato nos advierte que, al hacer lo correcto, debemos asegurarnos de no tenernos en mayor consideración a nosotros mismos que a los demás. Meditación ¿Te has preocupado alguna vez tanto por agasajar a tus invitados que no te has dado tiempo a interactuar con ellos? ¿Tenías tanto ajetreo en la cocina que no llegaste a sentarte a escuchar a tus visitas? Si es así, puede que adolezca de lo mismo que Marta. Abrí las puertas de su hogar a Jesús sin entregarle el corazón. Todos nosotros necesitamos orar para recibir gracia de tal forma que tengamos las prioridades adecuadas y aprendamos la moderación en toda nuestra vida. Junio 28 Si Dios está en control sobre cada aspecto de tu mundo y su gracia cubre todos tus pecados, ¿por qué deberías temer? Hay muchas cosas que desearía que fueran verdad sobre mí. Desearía poder decir que nunca tengo miedo, pero no puedo. Desearía poder decir que las preocupaciones no me ponen ansioso, pero no puedo. Desearía poder decir que nunca cuestiono lo que Dios hace, pero no puedo. Desearía poder decir que nunca le doy lugar a la envidia, pero no puedo. Desearía poder decir que siempre sé que Dios está cerca, pero no puedo. Desearía poder decir que nunca pienso si tan solo, pero no puedo. Desearía poder decir que siempre tengo paz en mi corazón, pero no puedo. Desearía poder decir que lo que hago es por fe y no por miedo, pero no puedo. Verás, he venido a ser muy consciente de que, a pesar de que conozco bien la Biblia y su doctrina, la batalla entre el miedo y la fe aún se lleva a cabo en mi corazón. Es importante entender por qué el miedo continúa viviendo en la vida de los creyentes, en sus pasillos, cocinas, recámaras, salas y estudios de su vida diaria. Podrías argumentar que él o ella tiene las razones suficientes para ser libres de temor, que el miedo debería ser una cosa del pasado, de otra civilización. Así es que, ¿por qué seguimos luchando con el miedo? El miedo vive y gobierna en el corazón del creyente que se ha olvidado de la soberanía y la gracia de Dios. Si he sido abandonado, debería tener miedo. Hay muchas pruebas, tentaciones, peligros y enemigos en este mundo caído que son más grandes y poderosos que yo. Debo lidiar con muchas cosas que están fuera de mi control, pero el mensaje del Evangelio es que no he sido abandonado, que Emanuel está conmigo con autoridad soberana y gracia poderosa. Es reina con sabiduría perfecta sobre todas las circunstancias y sobre todo lugar que me pueda infundir temor. En su gracia, me bendice con lo necesario para enfrentar lo que él ha decidido poner en mi camino. Yo nunca, en ningún lugar, en ningún momento y en ninguna situación, estoy solo. Nunca llego a algún escenario primero. Nunca enfrento una situación que esté fuera de su control. Nunca me huevo más allá del alcance de su autoridad. Él nunca es sorprendido por donde me encuentro o por lo que enfrento. Nunca me deja con mis limitados recursos de sabiduría, fuerza y justicia. Nunca se preocupa sobre cómo me protegerá o me proveerá. Nunca me abandonará por frustración. No debo tener miedo. Cuando olvidas la soberanía y gracia de Dios, das lugar a que el miedo realice su agobiante y horrible trabajo. Ora ahora mismo por gracia para recordar esto. Tu soberano salvador ama el escucharte y responderte. Para profundizar y ser alentado, Isaías 44, 1 al 8. Gracias. Gracias.